aquí te doy la vida. ¿Sabías que era mi novio y aún así te metiste entre nosotros? Buscona. ¿Dónde está tu marido para decirle la clase de mujerzuela con la que está casado? ¡Basta! No me vas a hablar así, mucho menos en mi casa. ¿Te parece un popote por tu culpa de rechazar en el altar? ¡Maldita bruja! Me arruinaste la vida. ¡Dónde está! ¡Dónde está!